Fiscal, me gustaría consultarle respecto a esta situación de los invasores en la zona de Bajo Chaco. ¿La Fiscalía va a intervenir también en esta situación? ¿Alguna imputación, alguna investigación? Hay cosas que hay que decir. En esto es bueno sincerar todo. Las invasiones son de sitios, o sea, de acontecimientos que ocurren en la inmediación. Yo conozco de predios invadidos, por ejemplo, cuando empiezan a alambrar, empiezan a crear algunas condiciones de permanencia. Podemos hablar de los primeros días, 15 días. Pero si hablamos de construcciones costosas, ya hablamos de acciones posesorias que afectaría en realidad al Poder Judicial. ¿No intervendrá la Fiscalía en esto? No, volvemos a ser claro. Ustedes me traen situaciones de hecho, de costosas edificaciones, que ya implican acciones posesorias. En esos casos, evidentemente, prima facie por lo menos, hay una necesidad de intervención judicial. Es más, yo creo que si hay otras contingencias, si hay, por ejemplo, adulteración de documentos, falsificaciones, etc., hablamos de otra especie de hechos punibles. ¿Pero no dejar de una investigación en ese sentido? Por eso mismo hablo. Estoy hablando de la diversidad de acontecimientos, de hechos que tenemos. Probablemente, si ustedes me dan alguna información sobre documentos, sobre seguimientos del tema de aprovechamiento de propiedades ajenas, que son hechos punibles de connotación documental, estamos de acuerdo. Pero por la sola situación de hecho, de la edificación que existe en algún predio, motivaría, a mi juicio, prima facie, no conozco los pormenores documentales, cuanto menos una acción posesoria. Cuando son personas humildes, con precarias viviendas las que invaden, ocupan estos lugares, actúan de manera rápida de parte de la Fiscalía y la Policía. En este caso, ¿por qué no? Repito, repito. Es bueno aquí no estigmatizar el tema, sino que hagamos un debate serio. Las invasiones de inmuebles están tipificados como delito en el Código Penal. La inmediatez de la intervención fiscal hace falta, porque en esos casos la Fiscalía no tiene poder de desalojo, pero sí evitar que el efecto pernicioso del hecho punible cause más estragos. Pero, evidentemente, si hablamos de edificaciones ya que empezaron hace años y que están en fase terminal, tendríamos que considerar por lo menos, muy seriamente. ¿Pero siguen siendo ilegales esas ocupaciones? Y vuelvo a decirle, permítanme la duda, yo no tengo todavía la información precisa más que los que capto a través de los niveles de información. ¿Todavía no puedo conversar con el Procurador, el Ministro de Defensa? Todavía nadie tenemos una precisión conceptual sobre esto. Primero hay que saber un poco el cariz documental, cómo vino esto, por qué entraron, etc., y luego ver qué solución le damos. ¿No puede hacer un urgimiento para ya esclarecer el tema? ¿Urgimiento a quién? ¿Y a las autoridades? No, no, esperen. Nosotros tenemos para investigar todo el término de prescripción. La normativa penal establecen las reglas y así es que hay tiempo suficiente. Ahora bien, esto es un acontecimiento que saltó no hace unas semanas. Probablemente tomarémos las medidas del caso. Con ello, empezar a activar si hay alguna posibilidad. Muchas gracias, fiscal. Entonces, lo que está mencionando ayer el fiscal general Emiliano Rolón, respecto a este punto de las invasiones. PIP, Mabel, compañeros, si quieren conversar con alguien más, siguen por aquí algunas de las autoridades a ver con quién podemos conversar al respecto. Pero quiero insistir nomás en lo que mencionaba el fiscal general sobre el punto de las invasiones. Tampoco quiso calificar este hecho como una invasión en sí, tal como había hecho el ministro de Defensa el viernes pasado en un acto allí en la zona del Panteón de los Héroes. Así que están, no sé si cuidando las palabras o no de alguna manera, pero creo que fue claro también lo que estuvo mencionando el fiscal respecto a ello. Cuando son identificaciones, no importa. Si son casas precarias, debe entender que sí se puede desalojar de esa manera como suelen hacer desde el Ministerio Público.